Con el 25 AM, está siendo quemada, quemada por el partido de la Guardia Nacional de Venezuela. La Guardia Nacional de Venezuela, de la Guardia Nacional de Venezuela. ¡Vamos! ¡Vamos! La Guardia Nacional, Francisco de Paula Santander, pasa los cargamentos a la tercera gandola que se encuentra en la gano. La Guardia Nacional, Francisco de Paula Santander, pasa los cargamentos a la tercera gandola que se encuentra en la gano. La Guardia Nacional, Francisco de Paula Santander, pasa los cargamentos a la tercera gandola que se encuentra en la gana. Cajas de comida y medicinas que la gente con cadena humana salvó de las gandolas que se estaban quemando.